¿Qué es la prevención cardiovascular? ¿Qué es la prevención cardiovascular? ¿Qué es la prevención cardiovascular? En realidad está asintomático y consulta por un control y nos apunta al siguiente perfil de análisis, entre los cuales llama la atención un LDL de 34 mg por decilitro. Es decir, es normal, es HD normal, pero nos llama la atención un LDL realmente bajo. Entonces la pregunta que me hace el paciente y que yo les hago a ustedes es con respecto a ese valor del LDL de 34 mg por decilitro. ¿Cómo debo actuar? ¿Debo bajarle la medicación? ¿Debo dejarlo así? Bueno, para reflexionar. En realidad la pregunta que está debajo de esta otra pregunta es ¿por qué las metas de LDL son cada vez más exigentes? ¿De dónde surge la información por la cual las guías cada vez con el correr del tiempo han puesto valores más exigentes de LDL? Y por otro lado la pregunta que siempre nos hacemos es si a esos niveles muy bajos de colesterol siguen siendo efectivos y siguen siendo seguros. Así que, contestando un poquito de dónde surgen las metas, uno podría decir, bueno, voy a buscar información, me voy a basar en información indirecta. Es decir, no hay un estudio randomizado que específicamente haya evaluado si llegar a una meta o no llegarla es mejor. Pero sí tenemos, por ejemplo, valores alcanzados en los ensayos clínicos, análisis de su grupo o inclusive metanálisis. Y después podemos tener información directa. Es decir, ahí sí, ensayos clínicos que específicamente se diseñaron para ver si alcanzar una meta es mejor que no alcanzarla. Empecemos con lo primero, con la información indirecta. Bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es el TNT. ¿Se acuerdan ustedes? Altas dosis de atorvastatina versus bajas dosis de atorvastatina en pacientes en prevención secundaria. Cuando ustedes se fijan los diferentes subgrupos según el nivel del EDEL alcanzado, claramente, en este caso, menos de 64 miligramos por recilitro fueron el subgrupo de pacientes que menos eventos mayores tuvieron, en comparación a todo el resto de los subgrupos. Lo mismo podemos ver en el estudio Júpiter. ¿Se acuerdan ustedes que había probado el arroz subastatina en prevención primaria? Fíjense, en la línea roja van a ver el placebo y después hay dos líneas más, la amarilla y la violeta. Y fíjense que la amarilla, que es aquellos pacientes que alcanzaron un EDEL menos de 50 en este caso, tuvieron un mejor pronóstico que los pacientes que habían recibido la estatina, pero que no habían alcanzado ese valor tan bajo del EDEL. Y les muestro un ejemplo más, el Prubi. ¿Se acuerdan ustedes? Estatinas de alta intensidad versus estatinas moderada intensidad en pacientes con un síndrome isquémico agudo reciente. Nuevamente, cuando uno analiza los subgrupos, fíjense que el grupo, en este caso analizado menos de 40 miligramos por recilitro, siguió viendo un efecto beneficioso. Y así podría mostrarles más trabajos. Una forma quizás de sumarizar todo esto es el metanálisis que hace unos años se ha publicado, que justamente evaluó el EDEL intertratamiento en los pacientes que habían recibido estatinas de alta intensidad. Y nuevamente, fíjense que los pacientes que alcanzaron menos de 50 miligramos por recilitro del EDEL, tuvieron una reducción muy muy grande, más del 50% en comparación a los sujetos basales que tenían 175 o más de ese valor nitídico. Ahora bien, la información no surge en forma indirecta solamente de los trials que evaluaron estatinas. El Improvit, que evaluó, asociar ese PIMIR a pacientes que ya venían tomando estatinas, demostró exactamente lo mismo. Fíjense, en este análisis de subgrupos, preespecificado, los pacientes que habían alcanzado menos de 30 miligramos por recilitro, nuevamente, siguieron mostrando un efecto cardiovascular protector. Y si nos vamos a los nuevos estudios, a los famosos inhibidores del PSC-K9, como por ejemplo el estudio Fourier, ustedes pueden observar claramente que hay una relación monotónica entre el nivel del EDEL alcanzado y el riesgo cardiovascular, inclusive a valores tan bajos como 40 miligramos por recilitro o 20 miligramos por recilitro, sin encontrar un punto de inflexión en el cual se pierda el beneficio o empiecen a aparecer efectos adversos concomitantes. Así que, claramente tenemos información indirecta, o bien del EDEL alcanzado en los ensayos clínicos, o bien de subgrupos preespecificados, o bien de algunos metanálisis, por ejemplo, para justificar la meta clásica de menos de 70 miligramos. El Prubi, algunos subestudios del HPS, o inclusive el subgrupo del CTT, que tenía menos de 2 milimoles litro, que nos da un promedio aproximadamente de 66 miligramos por recilitro. Pero también tenemos información para justificar la meta más nueva, de menos de 55 miligramos por recilitro, digamos, impuesta por las nuevas guías europeas el año pasado. El Prubi, por ejemplo, nos llevó a 53, los subgrupos que les mostré del Prubi en el Teo Júpiter, que todos tuvieron menos de 55, o inclusive el cuartilo más bajo de algunos metanálisis de estatinas, que también alcanzaron esos niveles tan bajos del DEDEL. Pero si quisiéramos ir más allá, también tendríamos información indirecta para justificar una meta menos de 30. Por ejemplo, como vimos el Prubi, o el subgrupo preespecificado del DIN Prubi. Entonces ustedes me dirán, bueno, ok, pero estos son todos datos que en forma indirecta fueron tomados por las guías como para establecer las recomendaciones. Pero no tenemos mucha información directa. Bueno, este año salió publicado en New England un estudio que fue diseñado específicamente para contestar esa pregunta. Es decir, acá no se estaban evaluando droga A versus droga B, sino lo que se estaba evaluando era estrategia para llevar al paciente a menos de 70 versus estrategia para dejarlo con un DLR de 1 de 100. Eran todos pacientes vasculares, fundamentalmente con antecedentes de stroke, estaban todos, digamos, en seguimiento por los especialistas, y la medicación quedaba libre decisión del médico tratante, dependiendo obviamente de la estrategia que le había por azar tocado. Cuando vemos el punto final primario, fíjense que claramente los pacientes que alcanzaron una meta menos de 70 tuvieron una reducción significativa del punto final primario de eventos cardiovasculares del 22%. Y obviamente, como era de esperar, en ese grupo que buscó esa estrategia, claramente estaban más medicados con estatinas de alta intensidad y más frecuentemente medicados con combinaciones, por ejemplo, de estatinas con ese tipo. La otra pregunta que yo le decía, bueno, ok, ¿sigue siendo efectivo? Ahora, ¿sigue siendo seguro? Bueno, también tenemos bastante información de los ensayos en los últimos años. Esto surge, por ejemplo, del EMPRU, y se acuerdan, yo les mostré recién que había un subgrupo preespecificado que inclusive tenía menos de 30 miligramos con el agregado de ese timbre. Y cuando uno se va a fijar en los principales efectos adversos que uno va a buscar, hormiopatía, hepatopatía, trastornos neurocognitivos, cáncer, la muerte no cardiovascular o inclusive el ACV hemorrágico, no encontraron diferencias los autores aún analizando ese subgrupo que no fue despreciable, fíjense que eran casi mil pacientes que habían alcanzado un LL tan bajo como 30 miligramos con el círitu. Lo mismo podemos ver con los círitus de PCC Canova. Esto es una publicación del programa Odyssey que evaluó la LILO-CUMAB. Y fíjense que de estos casi 3.500 pacientes había una proporción que tenía menos de 25 miligramos por decilitro, inclusive una proporción que tenía menos de 15 miligramos por decilitro. Y cuando uno va a ver, insisto, algunos de los efectos adversos más frecuentemente buscados, no encuentra ninguna diferencia inclusive en ese subgrupo de pacientes con un LL tan bajo. Esto surge lo mismo, pero del estudio Fourier. El estudio Fourier probó el otro anticorpo monoclonal, el ÉBOLO-CUMAB. Y nuevamente, fíjense, en violeta, las columnas, que son aquella población que alcanzó un LL tan bajo como 20 miligramos por decilitro o menos. No encontraron diferencia nuevamente ni en lo neurocognitivo, ni en lo hepático, ni en lo muscular, ni en el estroque morraje. De hecho, hay una publicación reciente, de este año en la JAK, donde nuevamente revisaron los datos del Fourier y compararon a los pacientes que habían alcanzado menos de 20 miligramos por decilitro en comparación a aquellos que habían tenido más de 100 miligramos por decilitro. Y buscaron específicamente el daño cognitivo, que era otra de las preocupaciones que estaban dando vueltas con niveles tan bajos del EDL. Y nuevamente, no se encontró una asociación entre los valores tan bajitos del EDL y el riesgo de problemas cognitivos. Así que, como reflexión final, y volviendo al caso clínico que les mostré al principio, el LDL bajo se asocia con menos riesgo cardiovascular y sigue siendo seguro. Por lo tanto, en pacientes con mucho riesgo o elevado riesgo cardiovascular, no debemos disminuir la medicación al observar un valor bajo en el colesterol LDL. Muchas gracias. Gracias.